Música Queridos hermanos en este domingo radiante de vida la iglesia nos invita a participar del gozo de la resurrección del señor Se nos invita a participar a hacer nuestra esta alegría como cuando se toma parte en una fiesta Y esta es la fiesta más grande, es la Pascua, la del señor y la nuestra Pascua, paso de la muerte a la vida, a la vida gloriosa de los hijos de Dios Vida que ya se nos da en Cristo resucitado al que ahora celebramos Pascua, paso de la oscuridad a la luz del señor Del caos de este mundo al orden de la nueva creación que Dios ya introdujo en Jesucristo resucitado Paso de la esclavitud a la libertad, del desierto a la posesión de la tierra prometida Al reino de Dios, del pecado a la amistad con Dios Del hombre viejo destinado a la muerte al hombre nuevo, hecho para el cielo Paso de la incredulidad y de la desesperación a la alegría serena y profunda de la fe, la esperanza y el amor No puede haber para el hombre alegría más profunda que la que hoy se proclama, la alegría de la salvación Hoy resuena como el silbido de una luz vertiginosa, el eco aún vivo del anuncio de la resurrección del señor De boca en boca corre este rumor que se prueba eficazmente por el testimonio del espíritu en los corazones renovados Cristo ha resucitado y se ha aparecido, es verdad, nosotros somos testigos de ello De los hombres y mujeres que conocieron a Jesús, solo los que tuvieron fe en él encontraron la alegría de la salvación Para los otros, las cosas no cambiaron, del mismo modo ocurre hoy Solo por la fe que recibimos en el bautismo y compartimos en cada misa, encontramos la alegría de la salvación Para los otros, este domingo es igual a todos, puede que incluso sea hasta un día triste, vacío, lleno de nostalgia Y de un deseo ahogado de encontrarse con Dios La Pascua que celebramos inaugura un tiempo de gozo Jesucristo ha resucitado como el primero de muchos para mostrarnos cuál es la vida que nos espera Y se nos ofrece si damos el paso de la fe Por esa noche hemos bendecido el fuego, la luz, el agua y hemos renovado nuestras promesas bautismales Porque celebramos la nueva vida que nos trae el mismo Dios hecho hombre La resurrección aniquila el poder de la muerte y la transforma solo en un paso Amargo pero no definitivo La muerte se transforma en el último acto de amor y entrega del hombre a su Señor Nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver a Jesús resucitado Pero Él mismo nos dice que son felices los que creen sin ver Por eso el Señor no da en primera instancia pruebas en sentido estricto de la resurrección Sino solo signos, una tumba vacía y ángeles que lo proclaman vivo Pero la palabra de la Sagrada Escritura que nos anuncia que Cristo murió y resucitó por nosotros Y por nuestra salvación y la fe de la iglesia que parte de los mismos apóstoles que vieron al Señor resucitado Comieron y bebieron con Él y enviados por Él llegan hoy a nosotros en sus sucesores los obispos y los sacerdotes Por eso nuestra única respuesta quiere ser la fe La fe del discípulo amado Que no vio a Jesús, vio las vendas caídas y el sepulcro vacío Y creyó en Jesús, al que más tarde vería Así, al celebrar hoy llenos de alegría al Señor resucitado Avivemos nuestra fe, acrecentemos nuestra esperanza Y dejemos que Cristo resucitado renueve la fuerza de nuestro amor Amén Amén